Vamos a trasladarnos a Cajamarca a esta hora. Estamos en contacto ya con la licenciada Caterin Vázquez, jefe de inmunización de la Dirección Regional de Salud de Iresa Cajamarca, a quien agradecemos por este contacto. Licenciada, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor Lizardo. Agradecerle también a usted el poder de esta manera anunciar procesos importantes en el tema de vacunación en la región Cajamarca. Así es, se sigue trabajando pues intensamente para todo este proceso de vacunación y últimamente se está enfocando a 18 enfermedades en la región. ¿Nos puede detallar, por favor? Sí, nuestro esquema de vacunación es completo. Nosotros tenemos 18 vacunas para poder proteger de 28 enfermedades. Hacerles también conocer que de estas 18 vacunas, 15 de ellas se aplican en el menor de dos años. Entonces, son nuestros niños los quienes reciben la mayor cantidad de dosis y de vacunas para poder prevenir estas enfermedades. O sea que son 18 vacunas para 28 enfermedades. Quisiera aclarar ello, licenciada. Sí, así es. Son 18 biológicos porque algunos de ellos tienen, por ejemplo, para 5 enfermedades, ¿no? En una sola dosis, digámoslo así. Otras tienen para 3 enfermedades en una sola dosis. Por eso es que son 18 vacunas para 28 enfermedades. Ahora, licenciada, si hablamos de porcentajes de vacunas ya realizadas, puestas a la población, al grupo etario, ¿cómo ha ido esos porcentajes? ¿Cómo ha sido la aceptación? ¿En qué porcentaje los adultos mayores y los menores? En lo que es menor de cinco años, nosotros tenemos ahí coberturas hasta el momento entre 22 y 23 por ciento, que es casi el estándar que nosotros esperamos por cada mes. A nivel de lo que es abril, ya estamos con el 24, entonces eso es bueno. En nuestros adultos mayores, sí, un poco nos preocupa porque poco acuden a los establecimientos y también cuando hacemos jornadas de vacunación. Solamente a la fecha tenemos un 8 o un 9 por ciento de los adultos que han completado tanto su vacuna neumococo, influenza y COVID, ¿no? Porque a ellos les medimos así que hayan completado su esquema completo. Por eso con ellos he tenido que realizar actividades con lo que es el programa de pensión 65, quien nos proporcionó la relación de cuántos adultos faltaba, adultos mayores faltaba por inmunizar y hacia ellos se intervino en una campaña, en una jornada, donde sí se vacunó un número importante, pero aún con eso no se ha podido todavía llegar al 20 por ciento que deberíamos estar al mismo ritmo que las otras vacunas. Es bajo el porcentaje, ¿no, licenciada? Como usted lo está diciendo. Y eso depende también quizás de los adultos mayores ya por la facilidad que puedan llevarlo, sus propios familiares a los centros de vacunación. ¿Puede ser ello también? Sí, también eso influye. La mayoría de nuestros adultos mayores son personas que están a veces postradas con alguna enfermedad crónica que les imposibilita ir a los establecimientos. Con ellos también, cuando trabajamos con pensión 65, que venimos haciendo jornadas, la idea es llevar la brigada de vacunación hasta el domicilio, ¿no?, de la persona y poder administrarla. Eso es lo que últimamente estamos haciendo para poder recuperar, puesto que a inicios de año teníamos un porcentaje de 2 por ciento. Entonces, sí, al menos un 6 por ciento hemos tratado de recuperar y esperamos con ello seguir coordinando para continuar haciendo estas campañas de vacunación. ¿Y cuál es la vacuna que ha tenido mayor porcentaje de aplicación, licenciada? La más querida es la vacuna influenza, ¿no? Ni bien ha llegado, como ahora es la vacuna tetravalente, entonces la población está muy a la expectativa de ellos y básicamente nuestra población de 12 a 59 años es la que ha acudido con más énfasis a nuestros establecimientos, a donde hemos estado. A veces hemos estado en algunas instituciones, ¿no?, y han ido a las instituciones a vacunarse, han aperturado su domicilio para que puedan ser vacunados contra vacuna influenza. Por eso es que en ese grupo etario, en lo que es la semana de la vacunación de las Américas, pues hemos completado más o menos 28 mil dosis, ¿no? Lo que nos ha elevado eso, ha contribuido a elevar el porcentaje o la meta que estaba establecida en este grupo etario. Ahora, licenciada, también respecto a esta campaña se hace en toda la región, en toda la región Cajamarca. Sí, así es. En toda nuestra región Cajamarca nosotros hemos implementado, hemos llegado a aperturar 859 establecimientos de salud. El reporte entre cada uno de ellos ha sido siempre a un aprob de 800 porque la mayoría, pues, son zonas lejanas, en las cuales, por su poca población, a veces tiene días que vacuna o días que no ha vacunado, ¿no?, porque son poquitos. Se va en un solo día, a veces lo encuentra toda su población. Entonces, puede cerrar sus brechas. Entonces, todos nuestros establecimientos de salud hemos inmunizado, hemos administrado en total 14 mil 176 dosis de vacuna, porque nosotros hemos extendido hasta el día 30 nuestra vacunación, ¿no? Hasta el día este 27 era un poco menos, algo de 12 mil. Ya los tres días restantes hemos llegado a 14 mil dosis en los menores de 5 años y a los 28 mil en los mayores de 5. Licenciada, en cuanto al COVID, ya se ha felizmente estabilizado, ya no hay muchos casos de infectados, ¿no? Sí, gracias a Dios ya no lo hay, pero todavía, justo en estos tiempos, cuando empieza a cambiar el clima, no solamente es la influenza, ¿no?, la que se corre el riesgo de contraer, sino también COVID. También ahí nosotros hemos continuado administrando vacunas, hemos administrado un total de 3 mil 124 vacunas aproximadamente, en lo que, entre vacuna vivalente y monovalente adaptada. Aquí hemos tenido mayor captación en los niñitos de 5 a 11 años, que antes la vacuna monovalente adaptada solamente era para lo que era riesgo, sin embargo, ahora ya lo han aperturado, ¿no?, toda persona con riesgo, ¿no?, de 5 a 11 años va a poder vacunarse con este tipo de vacuna, entonces ellos también durante esta semana han mejorado esos índices. Ahora, finalmente, licenciada Caterin Vázquez, ¿cuál es la situación en Cajamarca en cuanto al dengue? Se hablaba también ya de traer una vacuna contra esta enfermedad, ¿los índices de dengue son altos en Cajamarca? Tenemos zonas que tienen esta enfermedad, que son la zona norte, ¿no?, y la zona de chilete, de tembladera, ¿no?, hasta Magdalena, que hay casos justo están brigadas allá también de compañeros de salud, realizando actividades preventivas y promocionales para poder controlar y disminuir esta incidencia. También desde el MinSA nos indicaron, ¿no?, posiblemente la llegada de una vacuna contra lo que es el dengue, pero todavía no hay, tiene que tenemos que esta vacuna, también lo indicaron, va a ser para las zonas donde haya mayor casos de lo que era el dengue, y según lo que habían realizado un vistazo a nivel nacional, era posiblemente la zona de Piura o Tumbes, y algo de la libertad, me parece, ¿no?, los que han sido más afectados, donde se iba a implementar esta vacuna, pero todavía no nos han comunicado nada, posiblemente de ahí se diseminará a los otros, ¿no?, a las otras regiones. Claro, finalmente, ¿cuál sería su invocación a la población para que siga acudiendo a estos centros donde se han instalado? Porque vacunas hay, felizmente, licenciada. Sí, así es, gracias a Dios, este, tenemos vacuna, a nosotros siempre, cada mes nos llega, este, las vacunas que solicitamos, están en los establecimientos, este, de salud, más cercanos a su domicilio, sobre todo en lo que son nuestras postas, nuestros centros, este, de salud, y lo que tiene que hacer el padre, madre, familia o cuidador es verificar el carnet de vacunación de su niño y evidenciar qué vacuna, este, le falta, y acudir al establecimiento de salud para que le puedan administrar su dosis. También comunicarle de que en el marco de la semana de la maternidad segura y saludable también inmunizaciones va a estar presente a través de la vacuna, este, contra dipteria y tétanos que le administramos, este, a nuestras gestantes, y la vacuna contra dipteria también a celular que le, que nosotros, este, le colocamos. Entonces, vamos a entrar ahí en una campaña pequeña de vacunación que va a durar durante la semana de, de la maternidad segura y saludable para lograr captar a nuestros gestantes y poder inmunizar también, ¿no? ¿Cuándo va a ser eso, ingeniera? Perdón, licenciada. Esa es la semana, es del 20 al 26 de, de mayo, ¿no? Donde ahí tenemos actividades, este, comunicacionales, preventivas, y una de ellas es, lógicamente, la administración de la vacuna. Bien, muchas gracias. Para nuestras gestantes. Muchas gracias y felicitaciones porque el trabajo que se hace ahí en Cajamarca, licenciada Caterin Vázquez, jefa de inmunización de la Dirección Regional de Salud, directa de Cajamarca, por ese contacto, y agradecemos siempre el llamado y la respuesta que nos da a través de RCR. Muy amable, muy buenas tardes. Muchas gracias, buenas tardes, señor Lizardo. Hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Chau.